La siguiente interpelación, que es la última, presentada por el Grupo Municipal de Ganemos, sobre actuaciones encaminadas al abono de la paga extra que se debe a los trabajadores y trabajadoras municipales. Y en esta interpelación tiene la palabra el señor Muñoz. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Entonces, como sabéis, en julio del 2012 el Partido Popular, en el Gobierno, tomó la decisión de sustraer a los trabajadores públicos la paga extra que cobraban en diciembre. Con esta medida el Partido Popular demostraba o daba una muestra de cuáles son las políticas que a ellos les gustaban. Políticas que significaban, en todo caso, recortar los salarios de los trabajadores para beneficiar a las grandes empresas. Provocando la merma en el poder adquisitivo de muchas personas y fruto de ella el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas que no podían llegar a fin de mes, puesto que la gente que compraba no lo hacía ya porque no disponía de renta suficiente. Esta medida, que generó una gran inseguridad jurídica, colapsaron los juzgados, fue revertida por este mismo Gobierno y planteó la devolución de las pagas extraordinarias en tramos. El Partido Socialista, en todo momento, estuvo en contra con esto que planteaba el PP y manifestó en multitud de ocasiones que cuando llegasen al Gobierno revertirían la situación. Lo que pasa es que se trata de dar y no de predicar. El primer cuarto de paga que ya abonaron tuvo el retraso de muchos trabajadores, o sea, muchos trabajadores sufrieron un retraso en el cobro porque el Ayuntamiento se empeñó en que a los más débiles les iba a perjudicar y obligarles a reivindicar por escrito esta paga extraordinaria a los trabajadores que ya no estaban en el Ayuntamiento. Al contrario de lo que se hace en muchas empresas privadas, por ejemplo, que se les paga la cantidad aunque los trabajadores ya no estén en la empresa. Con el segundo cuarto todavía no sabemos qué va a pasar. A día de hoy todavía no nos han mostrado la parte del presupuesto que van a utilizar para pagar esta paga extraordinaria. Con el tercer y el cuarto plazo no nos consta que haya dotación presupuestaria y nos gustaría saber cómo va a hacer esto el Gobierno municipal, cómo se van a pagar las partes proporcionales de las pagas extraordinarias que adeudan. Dirán que llevan poco tiempo y que hay poco dinero y nosotros lo que vemos es que el dinero se gasta en directores generales y en cargo de confianza. Cargo de confianza que además no sabemos exactamente muy bien a qué se dedican. En el último pleno presentábamos una moción parecida a la que han hecho hoy los concejales de ULEG y nos decían que había multitud de actas que demostraban que se había hecho seguimiento a las empresas. Las hemos pedido por escrito. Todavía no han llegado a aquellas actas. Lo único que sabemos es que han colocado a un asesor de la confianza del Gobierno municipal para gestionar los temas de medio ambiente y no vemos que haya absolutamente ninguna gestión. Lo único que vemos es que este Gobierno municipal está más preocupado en satisfacer los intereses de aquellas empresas vinculadas al ladrillo que están expoliando nuestras arcas municipales y muy poco preocupado por pagar a los trabajadores lo que han ganado con el sudor de su frente. Muchas gracias, señor Muñoz. Bueno, ustedes aprovechan muchas veces para intentar aquí hacer un batiburrillo de cosas. Usted decía que es que nos gastamos el dinero, el Gobierno, en directores generales y es verdad, y en asesores y en 20 concejales de la oposición que están liberados, porque hay que decir a todos los vecinos que aquí cobramos los 27 concejales, los 27 del Gobierno y los 20 de la oposición, que nos gastamos el dinero, además en directores y en asesores, en otros puestos, como son todos los concejales, que también hay que decirlo, y en el personal que tenemos todos y cada uno de los grupos municipales a nuestro servicio. Bien, en contestación de lo que es la interpelación que usted me planteaba, que lo que tiene que ver con la interpelación, estoy completamente de acuerdo con usted, para solucionar todo lo referente al pago del 26% de la paga extra del año 2012, llevamos en las urgencias, que no sé si se las han pasado, en las urgencias de este Pleno llevamos un expediente de modificación presupuestaria para pagar esa paga extra, ese 26% de la paga extra del mes de diciembre. No sé si ha dado tiempo a que se la envíen, dice el señor secretario que se le han enviado por correo electrónico, igual no ha dado tiempo a que lo vean, pero hay una modificación presupuestaria en urgencias para pagar esa parte proporcionada de la paga extra, porque es verdad que no había presupuesto, pero bueno, hemos ido cogiendo saldos de unas partidas y de otras y nuestro compromiso es pagar ese 26% de la paga extra de 2012 en la nómina de diciembre. Es decir, si hoy se aprueba en el Pleno esa urgencia, iríamos corriendo a publicar al boletín oficial la modificación presupuestaria y estaríamos en condiciones de pagarlo en la nómina del mes de diciembre. También hacían referencia a los días de asuntos propios de los trabajadores. Ahí le puedo decir que hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos, con los responsables de los trabajadores, para poder disfrutarlos en varios ejercicios, porque el método que le planteábamos para disfrutarlos no le convencía a la parte social, a los sindicatos. Y hemos alcanzado un preacuerdo para que haya mayor amplitud, mayor flexibilidad, para que cada trabajador pueda decidir cuándo lo disfruta. En ese sentido, yo creo que la parte sustancial de la interpelación estaría cumplida, siempre y cuando se apruebe esa modificación presupuestaria, que espero que con el voto de todos ustedes se pueda aprobar y ya en el punto de urgencias, al final de todas las mociones, o incluso lo podemos ver junto a todo el debate de las modificaciones presupuestarias. Y en el momento que se publique, pues que se da en todos los días, porque si se haga una publicación por urgencia, pues como les decía, se abonaría a todos los trabajadores. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primero decirle que si hubieran aceptado nuestra propuesta de limitación salarial, este ayuntamiento dispondría de alrededor de un millón de euros más para estas cuestiones. De lo que estamos hablando, de esta segunda o cuarta parte de la paga extraordinaria, no supone más de 800.000 euros, no llega. Que por lo tanto, si usted hubiera aceptado ganar menos que la alcaldesa de Madrid, que la alcaldesa de Barcelona, pues seguramente habría dinero para pagar a los trabajadores, que son, y recuerdo, los que permiten que esta ciudad funcione como funciona. Los trabajadores públicos. Los trabajadores de las contratas agradecemos también su esfuerzo, pero están sometidos a unas condiciones de sobreexplotación gracias a que este Gobierno mira a otro lado cuando las empresas incumplen. A nosotros nos gustaría que hicieran llegar las actas aquellas de las inspecciones de las que nos hablaba el otro día. Creo que no somos los únicos que vemos problemas en todas las contratas y en algún momento nos tendréis que explicar por qué este trato de privilegio. En cualquier caso, votaremos a favor de la modificación presupuestaria, pero no me ha contestado cómo piensa pagar usted el tercer y el cuarto plazo de esta paga extraordinaria en el 2016. Bueno, pues, en el 2016, como dice la interventora, tenemos obligación ya de pagar. ¿Nos podemos pagarla en el año que viene? Es que no lo sé. ¿Nos autoriza el Gobierno a poder pagarla? Sí. Bueno, pues entonces, como estamos en fase de reacción del presupuesto, pues habrá que incorporar al presupuesto del año que viene para poder hacer la frente. Ahora… ¿Eh? Todavía no está terminando el presupuesto. No, todavía no está terminando el presupuesto. En cualquier caso, ahora lo que hacemos es a las obligaciones inminentes que tenemos, que es pagar ese 26% y el… Bueno, pues, como decía con los sindicatos, estudiaremos cómo se hace frente al resto de la paga extra del año 2012. Bueno, muchas gracias. Gracias. Empezamos con los…